Porque si tú estás así, recto con él, él se puede ir por un lado o por el otro, entonces tú eres más débil. Tú tienes que obligarle a que vaya por un lado, porque así él, si se la toca larga, tú puedes siempre tirarte al suelo o tocar el balón. Pero si tienes la duda de si te va a salir por aquí o por aquí, siempre es más complicado.